Tenemos a estos tres grandes baluartes del verso y la poesía cantada. ¿Cuál de ellos se salva y quiénes irán al duelo, Karen? Bueno, vamos a pedir entonces la tabla final. El que se salva y pasa a la siguiente cantadera es... ¡Raúl Valdés! ¡Raúl Valdés! ¡La gente de Herrera! Bueno, el resto de la tabla, por favor, señor director. El resto de la tabla. Ya tenemos entonces a Nolis Díaz y a Omar Espinoza. Se corren para acá, por favor. Estamos preparados, estamos listos y preparados para el duelo. Nuevo Toyota Hilux. No lo maneje, maltratelo. Presenta. Bueno, sí, señor. Viene el duelo. De Nolis Díaz, el enviado del Nazareno. Y Omar Espinoza, del talla Manqueraca. Jorge Aquiles, el reto de trovadores. Muy bien, aquí estamos, Dimas Acándio. Tenemos a Nolis y tenemos entonces a Omar Espinoza. Recuerde, son dos estrofas. Mucha atención al pie forzado. Pie forzado es... Esta noche tú te vas. Esta noche tú te vas. Agarra aquí mi girófono, por favor. Una vez más. Le repito, agarra aquí Nolis. Esta noche tú te vas. Son dos estrofas. En el torrente de... Gallino Picao, Picao de Paramá. Nolis Díaz. ¡Gracias! 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 Debe de cantar parejo. Debe de cantar parejo. Debe de cantar parejo. Yo soy hombre sin complejo. Yo soy hombre sin complejo. Soy Nolis Díaz-Elaz. En esta noche fugaz, te lo dice el profesor. Y como yo soy mejor, esta noche tú te vas. ¡Gracias! 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 Yo vengo del Canajágua. Yo vengo del Canajágua. Es más, a decirte voy. Porque este triunfo de hoy no se va para ver agua. Música Asoque más la más agua, asoque más la más agua Esa es la pura verdad, tengo la autenticidad Ustedes son tratadores del reto de trovadores Asoque porque se van Música Ya que este turno me toca Soy clarito como el agua Cuando hables de ver agua, mejor se enjuaga la boca Música Y no le hiciste a soca Y no le hiciste a soca Porque yo llevo el compás Me llaman el mandamás Y auténtico me levanto Y llorando pa' los santos Esta noche tú te vas Música Perdón que yo lo escucha Yo lo he hecho un paso atrás Es la pura verdad Escucha lo que te digo No te equivoques conmigo Esta noche tú te vas Los santos de la agua, a ver agua Los santos en un gran duelo en el gallino Pijao de Panamá Y mientras el jurado delibera ¿Quién se queda? Vamos a ver los versos más cachupones De la noche gracias a nuestros amigos De Más Móvil Tu décimo es Buena Compañía Gratis Facebook, Twitter y más Con celulares desde 3499 Solo con Más Móvil Presenta Por eso es que soy sensato No es que me llene de orgullo Pero es que en el cuarto tuyo Yo te vi comiendo plato Esa es la pura verdad Si te falta calidad La viagra te está matando Yo he cultivado el renombre Como soy un palo de hombre Mucha se va bien por mí En esto de improvisar Aquí te vengo A retar al muchachito del tallo Y como yo soy tu gallo Hoy te pongo a cacarear Yo te voy a demostrar En una improvisación En esta linda región Decirte no me conviene Que a través de TVN Párate como un varón Y con esto te sentencio Y delante de prudencio Tienes sangre de gallina Voy a demostrar Yo voy marcando Mi estela Pero al frente de Varela Yo sí te voy a noquear Bueno amigos Esos son los versos más cachimbones Pero ahora le corresponde A Luis Cholo Bernal Decidir cuál de los dos se salva Y cuál es el que va a quedarse En el reto de trovadores Así que va a hablar por los tres Cholo Bernal Adelante Debo iniciar agradeciéndoles a los dos Y a todos ustedes Los otros trovadores El darnos la oportunidad A su fanático A su familia A nosotros De que ustedes representen Dignamente la décima Y que nosotros Podamos conocer más Sobre nuestra gran faceta Del folclor No le diga 34 años de cantar Omar 10 años Evidentemente Aquí Nadie es favorito Ni canta más que otro Esto va a ser cuestión de noche Quien tiene una mejor noche Y todos los que están atrás Se pudieron dar de cuenta ellos De que varió la tabla Porque esto va a ser así Esto va a ser cuestión de noche Los jurados hemos decidido Que quien Se salva Y estará con nosotros El próximo viernes En el reto de trovadores Después del partido de fútbol Donde le vamos a ganar a Canadá Es El señor Arnoldo Noli Díaz La gente de Atalaya Está contenta Don Noli Felicidades Siga mi compañero El camerino Por favor Noli Venga por acá Vaya el camerino Vaya el camerino Vaya el camerino Gracias por ver el video.